Saludos a los diputados para esta decimoquita sesión de la Comisión de Protección Civil de Bomberos, con fundamento de comunidad y asalido por los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 63 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para lo que le solicita la Secretaría de Técnica de la Comisión de Protección Civil de Bomberos. Buenos días. Buenos días. Presente. Para empezar, la presencia de la presencia del regidor Osvaldo Valleares. Regidor vocal, maestra Marta Estela Ismén y compañeros, presente. Regidor vocal, señor Francisco Javier Reyes, Luis. Regidor vocal, licenciado Eltero Osvaldo Valleares. Presente. En el informe, regidor, por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Homero. Gracias. Y de conformidad, como establecemos en el artículo 51 del reglamento interno de sesiones del reglamento de Camarada, Jalisco, se declara como legal para sesionar y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Siéndolas, 11.13, horas del día 06 de diciembre de 2022, continuo de secuestraria. Como lo dije, regidor, a continuación, tomaré, daré cuenta de la siguiente orden del día. Como punto número uno, registro de asistencia y verificación del coro ilegal. Punto número dos, regidor, en su caso, aprobación de la orden del día. Punto número tres, regidor, en su caso, aprobación de la minuta de la decimocuarta sesión urinaria de la Comisión de Inglaterra de Reducción Civil y Homero, celebrada el 1 de noviembre del año 2022. Punto número cuatro, manejo de riesgos en pirotécnico. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento también ahora para la próxima sesión urinaria de la decimocuarta sesión urinaria. En relación a lo anterior, pregunto auxiliar antes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantándose. Punto número seis, señalamiento también ahora para la siguiente sesión urinaria de la decimocuarta sesión urinaria. todas las que ya les fue enviada a sus correos para su evaluación y favor de manifestarlo con su mano. ¿Cuánto ha sido aprobado por una unidad de los pesantes? Por lo anterior mencionado, tengo bien cederles el uso de la voz, el punto crítico aquí es el uso de la pirotecnia en esta época de la disciplina. Llevamos dos casas incendiadas en aquí y hoy, ¿no? Sí, pero no son por pirotecnia. ¿No son por pirotecnia? ¿Nos puede informar, director, cuál fue la causa? En los departamentos del D.I.E. se presupone que fue por cortocircuito ya que estaban sin personas en el interno. Fue en el tercer nivel y se propagó por conversión al cuarto nivel, pero no hubo lesionado. Y no fueron por pirotecnia. Claro, no. En la unidad de la mediana fue por pirotecnia. Fueron personas secundarias, además a la materia de pirotecnia. Ok, ¿hemos deslumisado, director? Desde el lunes se tiene el operativo ya en tenis, también en los puntos, pero hoy día hubo un aproximado de 15 kilos de integridad pirotécnica que fue contaminado, era requisado, estaba por el guardo ahorita en la instalación de la base. Ok, ¿hemos emitido alguna licencia? No. ¿No se emitieron ninguna licencia para que a mis padres viva a las personas? Nosotros no se emiten licencia si no tenemos el mismo plano de protección civil. ¿Y le solicitaron nada del piangis de instalarse? Todavía no. ¿Infracciones, inspecciones? Se han dejado ofrecimientos para evitar que sigan llevando el que lo tendrían los años. Pero van a estar bien reflejos los años. Pues, se espera que sí, pero ahorita les quitas 10 kilos y ya no tenemos el mismo plano de protección. ¿Y 10 kilos como de ello? No sé, nunca se han dejado de trabajar. No hay permiso para instalarse ningún piangis, todos esperamos que de acuerdo a la ley ya no tenemos el mismo. No hay permiso, no hay permiso de generar para comercializar y publicar pirotécnico. Es lógico o biológico que un pirotécnico vaya y se ayude, ¿por qué perder el pirotécnico general? Entonces, todo eso es de manera que se les pinta. Si lo compran, nunca se van a decir donde lo compran para alimentar el dinero. Es difícil tener un control sobre ese servicio. ¿No hemos tenido accidentes? ¿Por pirotécnico general? ¿Ningún oficial? ¿Por pirotécnico general? ¿No habido amputado ni nada de eso? En absoluto, ningún servicio, ni mínimo ni grave. Esta intervención que estamos haciendo es para terminar acordada, pues no les podemos dar chelito. ¿Y ahí de pirotécnico general se hacía? ¿Te ayuda? No, igual, este, buenos días a todos los regidores, presidente. La sesión anterior, recuerdo que hemos tenido algunos acuerdos respecto al seguimiento que vamos a dar precisamente al tema de uso de la pirotécnico en el municipio. Lógicamente se comprende que no deben de existir permisos y licencias para hacerlo y lo hacen de manera clandestina. Sí, sugerir y solicitar de manera más atenta que se debe seguimiento a las aves correspondientes o en el área de diágenes que también no son. Y que ya necesitará acompañarlos, a lo mejor algunos, para estar supervisando de manera personal esta actividad. Sin embargo, sí me quedé con la duda, ¿qué vamos a hacer con las fiestas patronales? No sé si se tienen en 12 de diciembre programadas y si ya se ha acercado unos párrafos para hacer las fiestas correspondientes para el uso de la pirotécnico. Y hacer una supervisión, porque no únicamente en las fechas que son características, pues, a las fechas del 12 de diciembre, siempre ha habido una queja finalizada de parte de los vecinos respecto al uso de la pirotécnico, ya no tanto venta, el uso inadecuado, moras inadecuadas de parte de los vecinos en algunas zonas. Entonces, sí también se tiene contemplado, en este sentido, atendiendo las propias peticiones de los vecinos, hacer una supervisión en las zonas, no únicamente tampoco ni el 24, ni el primero de diciembre, que son características, pero sí hay varias fechas en las cuales los vecinos se quejan del uso inapropiado, no las inapropiadas de la pirotécnico. ¿Qué se han acercado contigo? Nosotros, para la cuestión del uso de la pirotécnico, el pirotécnico va y solicita un permiso donde nos informa qué y qué significa que nos va a quemar y el horario. Pero si se salen meses horarios, no nos ofrecemos, nosotros nomás nos bajamos a lo que van a quemar. Aquí sería cuestión de, no sé quién ordine las fiestas patronales para informarles los horarios del quema, porque queman al agua y al anochecer y aparte la pirotécnico es la fiesta. Nosotros tenemos conocimiento de que van a quemar y yo mando a terminar la prevención para que tomen al mismo cero, pero los horarios nosotros no los marcan, los marcan los mismos barcos o las lunas o los mismos colonos de las fiestas. Los decibeles también los tuvimos controlados, ya se les solicitó el pirotécnico que baje la carga pírica, así la han bajado, pero aún así no podemos controlar la posición de los decibeles en cuestión de ruido. Nosotros en un barco base caminamos a la prevención por el uso de la pirotécnico, pero horarios y cuestiones de ruido no lo manejamos. Yo lo mantengo a Mayra Ramá, que es una discapacidad de la sección. Sí, Mayra Ramárez. No, pues yo qué puedo decirles, pues no podemos autorizar lo que usted pone la ley, la ley no permite que haya uso de pirotecnia de una manera tajante, en un teagis deberá existir, no deberá haber uso de pirotecnia. Y más bien lo que sí podemos hacer es que si los teagis de por sí han generado algunos problemas, si hay algunos teagis en algunas zonas que no permiten el acceso a las comunidades, y más por algunas contingencias, como ya lo decía el director, que se han dado o se puedan dar, pues es necesario reorganizarlos, pero yo creo que aquí lo importante es definir que las personas que ven la pirotecnia, pues más bien es cancelarles el permiso, eso es lo que la autoridad debería de hacer, no tolerarles, porque lo que han hecho es tolerarlos, por eso el problema no lo resuelve. O sea, van, les quitan y al día siguiente lo que dice el director, que quieren más kilos, pues eso no resuelve el problema, el problema es que si te sorprendo, te lo cancelo el permiso y ya no hay posibilidad de obtener un nuevo permiso, no es la solución que yo veo, porque la otra de tolerar, como ha sabido, ¿cuántos años llevan así? Van, les incautan, ponen de por sí el bombero, todo el tiempo está expuesto a perder la vida. Luego es como si alguien estuviera jugando con ellos, porque ellos van a hacer su trabajo, en ese tianguis hay tanques o cilindros de gas, manejan alimentos, hay una gran afluencia de personas, el bombero arriesga su vida todos los días, a cada momento, va, encauta la mercancía, llevarle su vehículo, pues ya es un riesgo, o sea, todo ese trayecto va arriesgando su vida, y luego regresa al día siguiente, y otra vez hay mercancía, y la autoridad que debe de sancionar, no sanciona. Esa es la pregunta, ¿por qué no sanciona? Y yo creo que aquí el debate deberá de ser, o el acuerdo tendría que ser, que a la persona que se sorprenda, en otras condiciones, se le cancela el permiso de romper de los investidos. Entonces, quien les puede prestar el permiso del tianguis, quien se los pueda rentar, pues va a decir, ya no se los reto, ya no se los presto, porque torre el riesgo de que me cancele mi cuenta de empleo. ¿Puede licencias, podríamos actuar en esa situación? Padrón y licencias no le dan permiso, si no hay maternolismo. Pero en las tiendas también ven... Pero en los tenis nosotros no tenemos, al menos el segundo semente los tienen que ser mercados. Mercados, exactamente. ¿Cómo se llama? Es diferente. Para las fiestas patronales nosotros recibimos un oficio, se lleva un acuse, y esperamos, le damos una lista de requisitos, y entre los requisitos está visto, bueno, de promoción civil. Y si no se dan, no se da el permiso. Y es nomás por eventos, ¿no? Exactamente, por eventos. No se da el permiso. Exactamente. Por eventos. Y ahora bien, no es para hablar un poquito, también hay tiendas de abarrotes que venden a ese tipo de productos, a pelearías y demás. Entonces yo creo que el acuerdo tendría que trabajarse en el sentido, todo aquel negocio que comercialice ese tipo de productos, sea puesto semifijo, fijo, o en la condición o calidad que tenga, pues será, a su licencia será consulada de manera definitiva. Y eso, pues, ¿qué evitaría? Pues precisamente lo que ya platicamos. Y en el asunto de las fiestas patronales, pues, digo, hay una línea antirruina. El hecho de nosotros, nuevamente, de tolerar ese tipo de situaciones, pues vamos violentando la línea. Digo, nadie se opone a que haya el uso de pólvora, pero pues si hay pólvoras que no generan tanto ruido, pues que pasen de un uso ruidoso a un uso ruidoso del manejo del ruido. A las 5 de la mañana. ¡Ah! Mira, el problema no es... ¿Qué es lo que se ha encarnado del ruido? El detalle no es que nos despierten a nosotros, sino el problema es la afectación que se hace a personas, que el ruido realmente sí los altera por sus condiciones de salud que tienen. O sea, nosotros como quiera, pues, truena y te duermes, pero hay personas que, como los autistas, por ejemplo, que ellos sí los altera, o sea, les genera trastornos graves en ese momento y con ansiedad, entonces, o sea, creo que la solución, pues, debería de ser como lo marca la ley. Y la ley no permite que haya tolerancia en ese tipo de cosas. Gracias, Ricardo. Esto, Presidente, como Presidenta de la Comisión, el día de momento de presionar el servicio de desarrollo público, lo tratamiento también es que con los demás compañeros que tenemos que ver con el tema de la visión y negocios establecidos para que se pueda generar un acuerdo. ¿No es un acuerdo, sino un exhorto que funciona con lo que viene establecido en la normatividad? Bueno, y ahí sí quiero, compañera, porque más que un exhorto de hacer un acuerdo que sea la indicación de los ciudadanos responsables. ¿Qué pasaría, voy a citar este ejemplo, ojalá nunca suceda, pero qué va a ocurrir derivado de esta plática, porque ustedes ya lo subieron a la discusión pública en una comisión. ¿Qué pasaría si, ojalá no suceda, pero ocurre un siniestro en un yaquiz porque hay manejo del pueblo y durando un tanque de gas, espero nunca suceda, pero cuantas personas pueden resultar afectadas? ¿Y qué pasaría, este, primero con los que estamos aquí, con las autoridades operativas y quienes deberían de verificar, pues somos susceptibles de responsabilidad, como no actúan. Entonces, yo creo que si el área de espacios abiertos, si el área de reglamentos y si el área de parado de licencias no cancelan las licencias, es porque no hay una indicación de cancelarlas. Y no me refiero a que haya una indicación o no del presidente, o sea, no es propiamente eso, sino me refiero a que los reglamentos no son tajantes o no hay una discusión que manifieste de manera clara que ese tipo de artículos ponen en peligro y en riesgo a toda la ciudadanía, por lo tanto, deben ser las cancelaciones de las licencias, los permisos, las autorizaciones. ¿Y mientras lo modificas? ¿Y mientras lo modificas? Entonces hay que votar la situación de acuerdo para que... Lo dejamos como acuerdo de comisión y el 15 lo subimos en pleno para que esto pueda suceder. Sí, pues para nosotros poder proceder, ¿no? Sí, claro. ¿Pero en qué sentido tiene eso? O sea, imponiendo, digo, el pleno, el limpio, el limpio, el limpio... Pero pues eso no... No, señor, no sé. Va, no se lo hacen eso. Y vamos a ese acuerdo. Damos la bienvenida a la legisladora del primero de la inglesa. ¿Está haciendo ese paro? ¿Está bien? Gracias. También en otro, en asuntos varios. Claro que sí, pero el quinto punto del orden del día es asuntos varios. ¿Si alguien tiene algún asunto varios que tratan? El asunto varios que tratamos en la junta de comunicación política de este... Pero ha sido el incremento de las incidencias, tanto en protección civil de los accidentes, de los incendios, tanto la atención en la Cruz Verde, que es una situación que platicamos directamente con el encabier, viendo la posibilidad de poder trabajar con herramienta y equipo nuevo, del cual se tuvo la oportunidad de subir en el pleno. Y, bueno, la razón que esté en la regidora es porque viene el debate del egreso, ¿verdad? Y los gastos que vamos a ejercer. Y entre ese debate viene una instrucción ya específica del señor presidente municipal, en el sentido de apoyo a la educación de protección civil. Y yo veo en Cruz Verde que sigue trabajando la 7 y la 8, no sé si. O sea, ya son unidades que no deben de estar laborando, son ambulancias que ya no deben de estar en servicio, prácticamente no cumplen. ¿De cuántas ambulancias? ¿De 4 o 5? Está de 4 o 7 unidades. ¿Pero funcionando? Funcionando en la vista de... Entonces, es una situación que... Digo, desde el par de mínimas hasta pagar. ¿Para pagar? Que lo que hemos tenido no ha sido ni la marca correcta, ni ha sido ni el equipamiento correcto. Entonces, sí sirvió también la posibilidad de dos ambulancias nuevas equipadas. Y de acuerdo a que ustedes, y lo que ustedes, señor director, nos señalen, es cómo se va a hacer el esfuerzo para poder realizar. Adelantándoles que su servidor, me voy a Estados Unidos el día 16 de este mes, a ver equipo de bombero, por indicaciones del alcalde, porque aquí es muy caro. Y allá es nuevo y es la misma marca, pero es muchísimo más barato. Entonces, vamos a, por indicaciones del alcalde, a ver ciertos equipos, ciertas especificaciones. Yo voy a estar en contacto directamente con el director, vía celular, y de llamada, y él me va a decir, la indicación del alcalde es que me diga esto, sí, y esto, no. No vamos a comprar lo que no va a ser, ni la calidad que no va a ser. Hablando de, bueno, hablando de el club verde en el equipamiento electromédico, que estamos ocupando con ordenadores, este, un DEA, desfibrilador para, en caso de, de un, hay que dar el DCP, y entonces tenemos que, que hacer, por eso se les llamó, parte de la Coordinación de Seguridad Pública, para que ustedes den las especificaciones, de ustedes fueron las, las pipas, Ángel, porque yo les especificé en la Junta de Coordinación Política que las pipas que tenemos para bomberos ya no sirven, o fueron de partes terribles, o fueron seminuevas, ocupamos vehículos absolutamente nuevos, en ese sentido, las ambulancias, la que nos compró la pasada administración, fueron seminuevas, que ya me imagino que ya las están dando, y, están trabajando las 7 y las 8, yo he ido circulando y veo que pasa la 8, y es una unidad bastante vieja, y pasa la 7 y no se diga, lo único bueno que les funciona es el estéril, para que no se borran los parámetros, ya lo traen, ya lo traen, ya lo traen, ¿viste, no? Pero, pero lo que sí podemos decir es que necesitamos seguir para ver la extensión de las ambulancias, me gusta empezar, señor director, para hablaros de la especificación de su cascada también, y las especificaciones de sus unidades, que está la retidora del paciente. Bueno, yo le solicito que sea 3, 3 militares, pipas, con capacidad de 8 mil litros, ¿por qué no de más capacidad? Por las versiones de seguridad y peso de los vehículos. Un vehículo con 4 toneladas menos, es más seguro y aparte, no sé si cuando buscan las calles de municipio, yo creo que sí, pero son calles de muy difícil acceso, los vehículos de gran amplitud, pues nos dificulta los accesos. Y también por la prontitud de llegar a los servicios, por eso se requieren pipas de 8 mil litros y pipas de 20 mil para los apoyos, y afortunadamente aquí tenemos una, que ya es el presidente, pues, nos la echó el dar, le metieron muy buena gana para poderla, echarla, pero las pipas, como dijo el requerido que tenemos ya, son pipas antiguas, la más nueva, creo que es 2010, ¿sí? Y ya también trabajan dos semanas y se alimentan tres semanas en el taller. Porque el problema es que son vehículos de emergencia, son vehículos que pasan a vidas, pero aparte llevan a vidas de los bomberos, entonces no podemos tener vehículos que ya han sido utilizados por otras dependencias que ya tienen desgaste o que no les han dado los mantenimientos correctos, y con el riesgo tanto a la vida de elementos como a la prestación del servicio de emergencia. Yo siempre he sido de la idea que hay dependencia, a lo mejor que sí, tú puedes dar vehículos de otras características, o puedes prescindir de vehículos nuevos, pero las áreas de emergencia siempre tienen que traer vehículos nuevos, para que mínimo tres, cinco años no tengan problema de nadie, siempre estés prestando un servicio de realidad, de calidad en cuestión de emergencia. Yo tengo una propuesta, como yo lo necesito, pero también bajo es ver en la cuestión de presupuestos, porque una pipa completa o profesional para un bombero, pues entre los tres y medio o cuatro millones de pesos con toda la certificación de cita, pero podemos hacer adecuaciones de acuerdo a las necesidades, con motores especiales, con motores específicos, con características específicas, y si no son de línea, pues hacer las adecuaciones en una empresa que hagan una buena modificación, porque también ya tenemos la mala experiencia de que nos han hecho modificaciones en unidades y que al final del día, mejor que no las hubiéramos tocado. Ahí se quedó. Aquí están las características que yo requiero. No tengo presupuesto porque todo se maneja, algunas cuestiones en dólares, otras en euros, por ejemplo yo quiero un motor especial para la pipa, pero no viene en dólares, viene en euros, entonces pues ahí voy a llegar a말an, yo ahorita no puedo decir que cuesta mil euros, imagina cuesta 1500 o no sé. Entonces, nada más las características que se requieren, y ya no sé, por medio de la comisión empezar a cotizar o buscar proveedores que tengan esos equipos aquí en México, porque también no los hay aquí, hay que importarlos. En cuestión de la cascada, como lo dice el regidor, es un compresor de aire respirable que no tenemos, que es de vital importancia para poder ofrecer el ataque a incendios, para poder hacer rescate de víctimas que se encuentran en incendios, no nomás en incendios, en espacios confinados que ya nos han pasado, en otro tipo de rescates que ocupamos aire, o para los rescates acuáticos, en las presas y arroyos del municipio de Ríos, donde hemos tenido personas ahogadas, no contamos con ese tipo. Ahorita lamentablemente los municipios circunversivos o metropolitano nos prestaban el apoyo con el rellenado, pero es muy caro el mantenimiento, entonces a veces les llaman otros 20 botellas y decían, o son 20 para ti o para los bomberos, y es que ya no cerramos los botellas, ya nadie nos quiere rellenar, aires ahorita los muchachos no traen aire respirable en sus cilindros, que se coloca uno para poder entrar a los incendios, o cualquier otro tipo de rescate. Lo que está pasando ahorita es que el bombero está subiendo el gasto de su bolsa, que cuesta 150 pesos masiva, el llenar un tanque de aire. Ahí la cuestión es que si tienes un incendio a las 10 de la mañana y te acabas el aire, pues ya no vas a ir el aire si te sale un incendio a la tarde, hasta que puedas volver a arreglarlo. ¿Y cómo resolvimos eso? ¿Cómo? El equipo de aire respirable. ¿Sí? Aquí también el traigo más carácter en este presupuesto de ese... Es un presupuesto que sale entre, no sé, 104 mil dólares aproximadamente. ¿104 mil pesos? ¿Dólares? ¿Esto es poquito? ¿104 mil dólares? Lo que se gastan en todas las fiestas, ¿qué hacen? Dos millones de pesos. Ahí los pasan a las guardianes, pues acá uno se los compra. No hagan fiestas el siguiente año, pues a los compra. Y no es... Pedir un equipo, solicitar un equipo, la característica de un equipo no es más barato, pero no es más caro, porque yo quisiera que me compraran una Skull, pero eso vale como 400 mil dólares. ¿114 mil 969 dólares? ¿Cierto qué? ¿14 mil 969 dólares. Podemos quitarle a esta cotización, bajarle el costo, porque a lo que se refiere a el impretidor de una cascada es un espacio con 4 a 6 contenedores, con tanques de alta presión, arriba de 10 mil libras, para hacer llenados rápidos, llegar y en menos yo no puedo tener otra vez tu recarga de aire. Pero sin ese equipo, el puro compresor con el equipo de llenado se baja como a 80 mil dólares aproximadamente del equipo de aire respirable. La cascada, pues sí podemos prescindir, porque el compresor mientras esté funcionando, pues llega a 100 mil dólares y se está cargando, nada más que no vas a tener una reserva. Aquí, pero funciona perfecto. No lo tenemos, teníamos uno que conseguimos sobre todo lo compresor, pero se nos podió y se nos puede. Ya no lo podemos reparar, era mi hijita. Lo conseguimos con 25 mil pesos hace un año como un día. Ahorita no tenemos al equipo. Y las tripas, ¿por qué son muy importantes? Porque ya tenemos un temporal bestiaje. Tenemos un terreno muy difícil, él no me va a dejar mentir. Hasta ahí le ha tocado estar acompañándome en los servicios y es muy difícil el acceso. Y a veces culpan al elemento. Es que es... Llegó tarde. Llegó tarde. O es tu responsabilidad como está en la unidad. No, yo les invito un día a que me acompañen a un servicio en las colores que nos metemos. Aquí ocupamos tanques, no ocupamos tripas para poder ingresar. Yo creo que también se nos ponchan en las colores que vamos. Pero sí ocupamos vehículos nuevos, nuevos por las cuestiones que manejamos. Y el licenciado Castillo no me va a dejar mentir. Es un estrés que te estén hablando, hablando y no tengas unidades para yo mandar. Y aparte de eso, vamos a explicar usted también. ¿Qué le había dicho? ¿Me ocupa en qué? Pickups. ¿Tambienetas? ¿Tambienetas? Es que la diferencia de las caminetas de bomberos fueron patrullas. Entonces, cuando ya la patrulla deja de funcionar como patrulla, se la manda a los bomberos. Y es prácticamente lo mismo. ¿Sacaste tu presupuesto total, director? Vale. ¿Sacaste tu presupuesto total del costo entre las pipas? Yo hice un presupuesto de gastos de... Sí, especificamos. Ahí venía la cascada, o sea, el equipo de aire respirable, venían pick-ups, pipas, equipos de rescate urbano, equipos de protección personal, uniformes. Entonces, fue un presupuesto como de 28 millones, no es lo que yo paso en el presupuesto, a grosso modo, de acuerdo a los conocimientos, pero puede haber una variabilidad. Bien, en el presupuesto de regreso viene por capítulos. Y en los capítulos vienen asignadas ciertas partidas en equipamiento, uniformes, y vienen separados. Vamos a tener el viernes, la mesa de trabajo, para revisar cada uno de los capítulos. Igual, las mesas de trabajo que hemos tenido servidoras, o como personalmente, sobre el tipo de trabajo que nos ayuda, ya vienen con todos los gastos que estamos emitidos. Generalmente, lo que se adquiere para el ayuntamiento pasa por la comisión de compras, pero en el caso de estos equipamientos son extranjeros, que no pueden entrar a una cotización o licitación. Entonces, sí, son características especiales. Creo que es el tema de hoy que se ha basado con el presidente y con el tesorero, ¿verdad? Entonces, lo revisamos nada más para que sí esté contemplado. Nada más si me puedes hacer llegar tu propuesta, para que nosotros también lo revisemos ahorita. Vamos a tener un argumento con el personal de tesorería, para ya cualquiera de ustedes podemos circular con ustedes y ya nos digan los retidores que falta, que sí, y que es donde tenemos que ajustarlos. Y la mesa de trabajo ya revisando. Respecto a las ambulancias, licenciado. Gracias, buenos días a todos. Sí, jefe, efectivamente tenemos un estado de fuerza de siete unidades. Tenemos dos mojos y una pico. De esas unidades, ahorita tengo tres para servicio. Espero yo antes del viernes tener otras tres. Y con esto solventar la operatividad. El jefe Magaña, mi coordinador y mi presidente nos han estado dando el apoyo de forma directa y hemos logrado sacar adelante las unidades. Aún con las carencias, nunca se había visto tantas unidades para servicio como esta administración. Aún así, con todo el esfuerzo, pues sigue siendo insuficiente. Efectivamente, efectivamente sí tenemos una carencia de unidades. Tenemos unidades 2010 y 2012 funcionando. Pero en el caso específico de MIARE, que es la cooperativa prehospitalaria, pues quien descansa es el paramédico o el chofer. Pero en las ambulancias, se acaba un turno y así como se bajó el paramédico, se sube el otro y vuelve a descansar ese paramédico y la unidad vuelve a salir y vuelve a salir. Me refiero a que tienen un año, dos años, tres años, hasta diez años, que no las paramos. Las paramos nada más cuando se nos ponchan, nada más cuando algo se les descompone, la vuelve a arreglar y la volvemos a meter al trabajo. En caso distinto a otro tipo de vehículo del ayuntamiento, entonces a estas unidades de plano se les da un servicio muy rudo, por así decirlo. Obviamente con los debidos cuidados de los choferes y todo, pero el terreno, las características de las calles y obviamente la figura de nuestros servicios, pues nos obligan a ir un poquito más veloz que un vehículo normal. Entonces son desgrastes de suspensión, transmisión, motor, después empiezan con calentamiento, etc. Y es lo natural que pase en cualquier municipio de toda la república, no estoy refiriéndome a que nada más en donde ahora tenemos esa problemática. En este caso, pues hemos buscado una solución y hemos encontrado en una de esas unidades que yo tengo, que es la 1023 de número económico, es un motor diésel, es un vehículo Volkswagen Crafter. Y al ser diésel, pues la verdad es que nos da un servicio muy, muy óptimo. Tiene fuerza, tiene torque, que es lo que estamos buscando, más que velocidad. Entonces para mover todos los kilos que tiene la unidad por sí sola, más el personal que está arriba, más el equipo, más las adecuaciones, tonificaciones, ese vehículo nos ha dado un buen servicio. Es una de las propuestas, un vehículo Volkswagen Crafter o un Ford Transit, también se dice el de 6002. ¿Por qué? Al ser vehículos como en Guadalajara y en Zapopan ahorita que les acaban de dar, si no me equivoco, 18 unidades, con su programa de Ciudades Hermanas, el gobierno del estado les dotó de 18 unidades extras a ellos, además el parque vehicular ya un montón que tenían. Les dio Ford Transit de 4 cilindros y pues la verdad, vuelvo a caer a lo mismo. Son motores muy pequeños, son 2.0, en cualquier vieta, cualquier vento tiene ese motor. Pero, imagínense, para mover todo eso, son vehículos nuevos que se acaban este año y ahorita ya tienen casi todos descomposturas, porque están muy bonitas, están muy tecnológicas, pero no son adecuadas para el servicio de la labor que realizamos. Entonces yo les pido, vehículos diésel, que tengan un poquito de fuerza, porque si es un gasto un poquito más, mucho, muy poquito más elevado, pero eso en un año, dos años, en tres años, en cinco años, comparado a los costos de reparación que tendríamos con vehículos a gasolina normal, pues no son ni siquiera significativos, ya tenemos mucho ahorro. Se eroga un poquito más, pero ya a largo plazo, pues son vehículos más funcionales, más resistentes, más fácil de su reparación, etc. En las cotizaciones hay muchísimas empresas que se dedican a la adecuación de vehículos para convertirlos en ambulancias. Yo estoy pidiendo una ambulancia básica, tenemos básica, intermedia, de terapia intensiva, de traslados. Las que necesitamos en el municipio son una ambulancia básica. Están entre los, bueno, un millón trescientos cincuenta, hasta los dos millones de pesos con todo el equipamiento que requerimos. ¿Si lo traes por espíritu? Sí, el equipamiento lo traigo con todo lo que requerimos, exclusivamente de la modificación, porque hay insumos que son consumibles, que son portátiles, que ya no los metí, eso yo creo que entra en otro presupuesto o en otra participación. Exclusivamente modificaciones, lo que no se va a bajar de la unidad. Lo recomendable, el siguiente año, cuando están construyendo el grupo verde, ¿cuántas ambulancias es recomendable tener cada grupo para también hacer una medición? Lo recomendable son dos, regidoras. ¿Por un mínimo? ¿Como mínimo? Por habitantes, ¿no? ¿Vale? También por habitantes. Ojalá. Aquí la pregunta es al revés, ¿cuántos deberían tener por el número de habitantes que son? Hay una medición por parte de la ONU, no lo tengo aquí en la cabeza, pero va a asimilar a bomberos. Para los policías, un poquito más que los policías, va a asimilar a bomberos. Sí, es una como por cada 80 mil. Una por cada 80 mil de habitantes, aproximadamente. Sí. No, un paramédico. Sí, ambulancias, nosotros si nos damos a la norma internacional, tendríamos que tener aquí en tonalada como 30. Obviamente eso es un caso de países europeos, no es lo que marca la norma internacional. Estamos, obviamente, conscientes de las carencias que tenemos. Entonces, para mí, dos, para poder atender la base del Rosario, sería fantástico. Tengo la sur, la norte, la centro. Yo trabajo con cuatro unidades por día. Trabajo con dos en central, dos en la norte y una en la sur. Y mi moto, también mi moto paramédico y la rama. Eso es mi estado de fuerza diaria. Entonces, con esas dos unidades, pues darían para empezar muchísimo, le decimos nosotros, muchísima vida. Le daría a las otras porque las descansaría, mis unidades viejitas. Trabajaría unos días con las nuevas, las descanso, trabajo con las viejitas. Y ya tengo yo donde agarrar para pagar las unidades, con lo que inicié hablando. Que llega el paramédico saliente, y la deja y el entrante, y así lo vamos llevando y no las paramos nada más. Las paramos nada más para checar niveles, por ahí rellenar agua, aceite, lo que se necesite. Darle su limpieza, y la volvemos a sacar. Descansan el tiempo real de una hora, hora y media en 24 horas. Y una tras otra, y una tras otra, y una tras otra. Naturalmente, en un año ya esas unidades ya están terminadísimas con muchísimos kilómetros. Entonces, esa es la propuesta que me pedí a mi regidor. Ya se la mandé por medio de mi coordinador. Las características, las especificaciones. Y si lo tiene alguien, yo le puedo mandar las cotizaciones que hice con tres empresas distintas. Donde más o menos los precios van similares, van similares con el tipo de modificación que requiero. Obviamente va a cambiar muchísimo el tipo de unidad. Si va a ser la Ford Transit, si va a ser los Barber Caster. Pero pues eso ya lo decidirán ustedes. Tal cual, el equipamiento es el mismo que yo necesito en todas las utilidades. Eso si no va a variar, va a variar el precio de la unidad. Nada más. Y de mi parte, pues sería todo respecto a unidades. Para tenerlas también con monitor. Si, monitor, DEA. Dea, importante. Claro, obviamente camillas de la marca Striker. Son camillas que valen casi 200 mil pesos. ¿Y por qué digo un Striker? Esa es la marca especializada, es la que utilizan en todo el mundo. Mi regidor no me dejará mentir. Nos dan, creo que de garantía 10 años en esa camilla. Las otras que utilizamos, que son de fabricación nacional o artesanal. Sí, obviamente, aparte, no me refiero a la comodidad de los compañeros paramédicos. Me refiero a la seguridad, estabilidad y confort del paciente que trasladamos. Nosotros como quiera, ahí a tiros y tirones lo subimos a la ambulancia y como digamos. Pero sí puede resultar en un mayor daño para algún lesionado. Incluso a la hora de bajar las esas de fabricación nacional, muchas veces se doblan las fastas y por allá tenemos que juntar al lesionado rogando. Y no con una mala praxis del paramédico, del chofer. Es simplemente que esas camillas, con todo respeto a lo nacional, valen 40 mil pesos. O 20 mil pesos nuevas. Cuando la competencia internacional es de 200 mil. Tampoco podemos esperar tantísimo, tantísimo de esas camillas. Y ahorita traigo todas mis unidades con esas camillas nacionales y nada más dos con el striker. Dos con el striker. Entonces, necesitaría también eso ser muy, muy empático. Pedirles yo el apoyo y checar ojalá a mi servidora que nos alcance el presupuesto. Y se va haciendo una cadenita de necesitamos esto por esto y por esto y por esto y llegamos a los dos millones. Por unidad. Por unidad. ¿De un equipamiento? Con todo y el vehículo. Con todo y el vehículo. Por la fuerza del motor. Son motores muy chiquitos y luego luego se manifiestan el sustento. Sí, porque cuando llegó la unidad 23, se la vi en el taller. Por eso en el taller. La metemos al taller y le hagan su mantenimiento. Nada más, ¿eh? Y las otras entran y entran y... Sí, son motores muy fuertes. Producen mucho torque. Entonces el desgaste es mínimo. Ok, la verdad, viendo las necesidades, le damos las gracias a la Presidenta de la Comisión de Hacienda. En días próximos vamos a entrar al estirar roja de los dineros, pero en ese sentido tenemos que trabajar por la salud y el bienestar de los tomatecas, que es lo que nos merece, y de nuestros propios cuerpos de ayuda, como lo vendría siendo... Como lo viene siendo Bomberos y Protección Divina. Informarles, pues, yo parto el día 16 una encomienda del Presidente para ver los grupos de Bomberos. Sí, 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 sí. Gracias. 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 No, no. ¿Los viéticos no sabemos no pagados, solamente el billete de billetes? ¿Pagárselos? ¿Pues si va a dar un resultado? ¿Por qué no? Tenemos que dar un resultado. Algunos equipos tenemos la comienda, cuesta 1500, 1800 dólares, pero aquí valen 97 mil pesos. la verdad es que no podemos comprar los equipos aquí, no los podemos es mucho dinero y es la misma calidad ¿es cuánto? es cuánto gracias continuo el secretario creo que sí el sexto punto de la orden de días el señor por favor la sesión y los tres el de diciembre de la próxima sesión no, ya no para dar cumplimiento al último punto del orden del libro se deja abierta la cita para la sesión de esta comisión de los títulos y los bomberos pero bien, convocatoria y de la cual le diremos un informe de los amados en el país vecino en las situaciones y no habiendo más que tratar, siendo las 23 horas del día 06 de diciembre de 2022 en el momento en los presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiados, se da por concluida la decimoquinta sesión ordinaria de la comisión de protección de los bomberos gracias 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 gracias